Música Tengamos una conversación real, hagamos un ejercicio básico, guardemos los celulares, los bolsillos y tengamos una conversación. Si estamos acá, salvo aquellos que le quieran mandar a sus amigos en comunidad bajo una estrategia, estoy escuchando a un argentino un día sábado de una conversación espectacular. El resto no. Pero mi relación con la tecnología, yo no nací sabiendo de tecnología de mercadeo. ¿Saben qué? Mi abuelo era inmigrante de Ucrania. Ahora está famosa, ¿no? Ucrania. Pero él vino de Ucrania a Argentina. Abuela de Riga, mi padre nació en Buenos Aires. Mi abuelo, emprendedor, montó una fábrica textil en Buenos Aires. Fabricaban tejidos. Eso era su proyecto de vida y toda la familia creció alrededor de eso. Con lo cual, además, soy de familia judía en Buenos Aires. ¿Qué sucedió? El legado familiar era que estaban preparando el futuro gerente general de una empresa textil. Si no era la de la familia, era lo que mi padre había hecho, lo que mi abuelo había hecho, lo que un tío había hecho y lo que yo tenía que hacer. Sin embargo, las vueltas de la vida me llevaron... Y trabajé muchísimos años en los textil. Compraba, vendía, fabricaba... Todo el proceso familiar que es el legado, lo que te van enseñando. Pero ¿qué pasó? Nunca entendí cómo la tecnología había llevado a mi vida. ¿Y qué relación tenía? Esto es un yacar. El yacar es la técnica textil de cómo... ¿Sí? Eso de los bytes y los bits que todo el mundo habla de ceros y unos... Yo tenía ceros y unos en la escuela. Y era hasta 10, no era hasta 5. Pero en mi vida había ceros y unos en lo textil. Esa máquina que ustedes ven, fabrica cosas como estas, unos telares, con una técnica que cada agujerito de ese papel era un cero. Levantaba un hilo, la lanzadera que era la que lleva un tejido, pasa por arriba o pasa por debajo. Ceros y unos, código. En mi vida había mucho textil. Imagínense. ¿Pero qué sucedió? Y esto es en serio, esto no es un chiste. Con el tema de los subsidios de los tejidos textiles en Argentina, en determinado momento empiezo a darme cuenta que la fábrica no iba a estar para toda mi vida. Que yo no iba a llegar ni siquiera a que me den la oportunidad de quebrarla, imagínense. Se quebró antes. Con lo cual, yo tenía que definir mi vida. Y un día, en la universidad, alguien me dice que en la bolsa de trabajo de la universidad estaban buscando a alguien. Para trabajar en relaciones públicas, en mercadeo. Y yo fui, tuve la suerte de ser la persona contratada. Era una consultora del primer lobista que tuvo Argentina. Y por un tema de crisis de imagen con un cliente, se me da una oportunidad. Que es entrar a una compañía de tecnología. Tenía tres oportunidades de trabajo. Ahora no, ahora no existe. Ahora no la piense, pues no es. Pero resulta que me decidí por PeopleSoft, una compañía de tecnología, competencia de SAP a nivel mundial. Hoy le pertenece ahora. ¿Saben qué fue lo increíble? Que entré a esta compañía porque me gustaba el logo. Se hacen fodas, fortalezas, oportunidades. Había una oportunidad con un ministro en ese momento de economía, otro en 13 meses. Pero elegí porque me gustaba el logo. Y aparte, era muy jovencito, podía mejorar mi inglés, que era algo que yo sentía que necesitaba. Y aparte iba a viajar mucho. En tres años sumé muchísimas millas. Luego, sí, mi vida mercadeo a nivel regional, seguía trabajando en grandes compañías, como Compaq, actualmente HP. Vivo también tecnología, software. Estoy en Panamá. Llega mi vida a Panamá con cableonda, con telecarga. Compañías que tal vez conocen. Pero definitivamente siempre estaba recordando cuál era la esencia de mi vida. Mi vida era lo textil. Si ustedes me sacan sangre hoy, sale acrílico y poliéster. Pero llegó la tecnología a mi vida. Miren la primera computadora. ¿En serio? ¿Quién no tiene uno de estos? Se imprimía y se volvaba. ¿Qué más? Después, la evolución de la tecnología en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Quién se acuerda? Vale, levanten la mano. Tiene más de 40. Y de esta... Yo también. Somos menos, pero nos acordamos, ¿no? Sí. Bárbaro. La tecnología estaba en nuestras vidas. Estaba en mi vida. Lo mío es marketing. Sin embargo, empecé a repasar qué cosas habían pasado en mi vida. Y qué cosas estaban en el futuro para poder compartir hoy. ¿Quién conoció la primera máquina tecnológica de rebobinado? De cintas. Le vas a llevar un premio a Paitilla. Esta fue la primera forma de rebobinar automáticamente. Así. Y funcionaba. Tranques. En todas las ciudades. El tema de él, trabaje de su casa. Imagínense el dress code para trabajar en una casa. Pero hoy es la realidad. Hoy esta realidad está en Palomar. Cada vez más compañías de tecnología lo que están haciendo es no vengas a la oficina dos días por semana, un día por semana, trabajas de tu casa. ¿Ustedes se imaginan? Hoy hay tecnología para tener videoconferencia con su jefe. ¿Ustedes se imaginan una videoconferencia en la casa hoy? Hay que esconder el cooler, hay que esconder una cantidad de cosas. ¿Quién se acuerda de esto? Yo antes pregunté quién tenía teléfono. Y todos tenemos teléfonos muy bonitos, espectaculares. En Buenos Aires estaba el ladrillo. ¿Ustedes se acuerdan del ladrillo? 45, 50 años ya. Resulta que iba gente caminando por la calle. Era de madera, era cuestión de estatus, no tenía celular. Era tan caro que hacía la simulación que tenía el teléfono. La edad de piedra, ¿no? Hace 30, 40, no tanto, hace menos de 30 años esto. Ahora todos tenemos esto, ¿no? Espectaculares. Hacemos de todo. ¿Ustedes se imaginan cuánto costaba un aviso de Radio Jack, por ejemplo? Una cámara, en la década del 70, una cámara. Un fax salió después. ¿Cuánto costaría tener hoy lo que yo tengo acá? Cámara, teléfono, cada uno de los elementos, miles de dólares. Miles de dólares. Hoy lo llevamos acá. Hoy la tecnología está acá, está en una mano. Miren esto, cita ciegas. ¿Quién no tuvo una cita ciega? Puro mentiroso, ¿no? ¿Quién no la tuvo? A ver. ¿No la tuviste nunca? Perfecto. Estad atenta porque ahora con la tecnología, te podés llevar una sorpresa, como si lleve un amigo mío acá en Panamá. Fede, voy a tener una cita con una muchacha. Excelente. ¿Cuándo? Mañana. Qué bien. Después me contás, ¿no? Por supuesto, al otro día. ¿Cómo te fue? Excelente. ¿Por qué? No, porque la pasé a buscar, fui puntual. Y adicional, llevo a un restaurante de comida argentina. Bien. ¿Y conversaste? No. ¿Cómo no conversaste? Sí, sí, no, yo le escribí a mis amigos que estaban en tal lugar y le tomé fotos y ella me tomó fotos. ¿Y cómo crees que te fue? No, me fue fantástico. De hecho, nos estamos mandando unos íconos y él me muestra. Un corazón. Había una cantidad de íconos que era impresionante. Así creo que se veían. Le digo, mirá mi amigo, yo creo que te fue más o menos. No, y me dice que todavía se siguen escribiendo y que se intercambian fotos y que uno fue al Canadá para el otro. Pero le fue bien, él cree que le fue bien la cita. ¿Qué es esto? ¿Es real o virtual? ¿Parece real o virtual? Ok. A ver, si yo le mando, ¿quién es la muchacha más linda de esta sala? Ahí está. Si yo te mando a vos, perfecto, esa es la actitud. Si yo te mando a vos, te conozco acá en el break, me preguntaste, hablamos, me diste tu teléfono y mientras estoy acá presentando te voy mandando florcitas. Una, dos, tres, un ramo virtual, ícono. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Te impacta? ¿Te gusta? ¿Seguro? Vamos a ver la prueba. Vamos a hacer una prueba. ¿Y así? Ojo con las espinas. ¿Cómo te sentís? Y si yo, mirá. Es distinto, ¿no? La tecnología te ayuda. Pero hay cosas que todavía, face to face. Esta es la nueva computadora, las tablets. Antes pregunté quién tenía tablets. Muchos tenemos. ¿Qué es esto? No, no es sushi. Pensamiento lateral, vamos. No, es una mesa. Servida. Pero esta mesa servida es real. Digamos, llega gente, esta es una amiga mía que vive en Chile, me dice, hoy estoy cenando con fulano y fulano. Y esta es la mesa. ¿Quiénes tienen parientes en el exterior? ¿Todas las navidades la pasan con ellos? No, la distancia a veces no te ayuda. ¿Qué tal si les digo, hace un par de años hubo un proyecto increíble, súper rentable, donde se llamaba virtual. Es decir, mi padre y los amigos podíamos estar en una mesa virtual y a través de videocámara reservamos una mesa y compartíamos por 10 minutos una cena virtual de Navidad. Para quienes estamos lejos, la tecnología nos puede acercar. Pero nos estamos olvidando que a los que tenemos cerca nos estamos alejando. Juguemos y utilicemos la tecnología en forma eficiente, con una estrategia, personal, empresarial o lo que sea. Pero no nos alejemos de los que están cerca. No, si hoy con un vecino uno se escribe. Estás en la oficina y te escribís con el vecino. Pero cuando lo ves no lo saludas. Miren la fila de arriba. ¿Quién se acuerda de esto? Tres y medio, cinco, un cuarto. Terminaban siendo lapiceros. Bueno, está la gente con el USB, perfecto, con forma de hamburguesa, con forma de corcho de vino. Miles de formas. Les quiero compartir que hoy la tecnología te permite cosas como esto. La nube. Hoy vos tenés documentos enormes, los ponés en tu oficina, llegaste a tu casa, los ponés en la computadora de tu oficina en la carpeta y te vas a tu casa y está ahí la misma información. No tenés que andar... Imagínense temas de robos, imagínense temas de inseguridad en la ciudad de Panamá. ¿A quién no le pasó que le robaron la mochila del carro en una farmacia sin dar nombres? Y además tenías la computadora, tenías los USB, tenías de todo. ¿Qué haces en ese caso? El tema de la nube, la tecnología hoy te ayuda a no perder información y además a no estar horas cargando información para trasladarla y llevarla. Información sensible. Vos como abogada hay información que no la podés dejar que esté circulando por la calle. La nube. ¿Quiénes saben lo que es la nube? ¿Quiénes creen que están en la nube? Bárbara. Casi todos los que estamos acá con correos electrónicos, estamos en la nube. ¿Quién fue a Buenos Aires alguna vez? Perfecto. ¿Les gustó? Perfecto, vuelvan. Imagínense esto, este es el obelisco, este es el punto de encuentro de la ciudad donde, cuando Argentina gana el mundial ahora en Brasil, lo juntamos todos ahí. Adicional, cuando hay un tema político, una crisis, se va a dos lugares, la casa de gobierno y el obelisco. Esto es una marcha, esto es un reclamo. ¿Saben cómo se convocó? A través de redes sociales. Todo el mundo está en redes sociales, todo el mundo escribe cosas en redes sociales. Un solo consejo desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de marketing. Tengan una estrategia. Los que de acá, el verano pasado, fueron a la playa, traten de no poner sus fotos en el perfil profesional. No está muy bueno que vos compartas tu foto en bikini con una cerveza con alguien que vos estás queriendo cobrarle dinero porque te lo debe por un servicio. Estratégicamente podés tener dos perfiles, o tres o cuatro, pero que tenga sentido. Esto se convocó con redes sociales. ¿Quién sabe qué es esto? No lo voy a pasar el video porque me pidieron que respete algunos temas. Quien lo vio forma parte de los millones que vieron el video del señor Tano Pazman. Yo les voy a contar para los que no saben. Yo soy de River. River Plate es un equipo clásico, River y Boca se sacan realmente los premios en esto de los clásicos de fútbol. Históricamente los dos ganamos muchos campeonatos. Pero ¿qué sucedió? River tuvo dos o tres años muy malos y está por perder la categoría. Este hombre, como buen argentino apasionado de fútbol, hincha de River a muerte, resulta que los hijos le explicaban que a él le iba, en Argentina es típico, te va a dar un paro cardíaco cuando estás viendo el fútbol. Porque te apasionás. Pero resulta ser que él no creía, él le decía a los hijos que no, que no se apasionaban. ¿Qué creen? Lo graban. De cada dos palabras, cinco eran malas palabras. Lo graban, lo viralizan. En menos de un día, más de un millón de personas hacen famoso a este hombre, que hoy es una celebridad, que va a eventos VIP, que está en publicidades. Nuevamente, cuando van a grabar cosas, piensen que van a subir y que no. Por lo menos cuestionense. Por lo menos hagan el ejercicio de cuestionar. La tecnología te permite hacer ese cuestionamiento. Barcelona, Real Madrid, y esto es una información de 2011, pero lo que les quiero compartir es que, adicional al tema del Tano Pazman en el fútbol de Argentina, también el Real Madrid y Barcelona tienen seguidores y se disputan sus primeros puestos en lo que es las redes sociales más clásicas que hoy conocemos. No podía dejar de mencionar a Leo Messi, pero no por el tema del fútbol. ¿Ustedes saben que él fue padre? Sí, ¿no? Pero saben que estuvo a esto de enterarse que iba a ser padre antes de llegar a la casa y que le den la noticia. ¿Ustedes se acuerdan? Los que son madres y tenían el test de embarazo. No pensaban cómo le iban a comunicar a su pareja, a su familia. Hoy te enterás que vas a ser padre antes de llegar a tu casa por alguno de la clínica que manda un correo y todo el mundo se entera antes de que, bueno, él estuvo a esto, de enterarse que va a ser padre. ¿Qué les parece? Complicado, ¿no? Pero está bien. La tecnología está disponible. Sepamos cómo usarla. Internet ni hablar. Internet. Todo el mundo está en Internet. Todo el mundo lo usa. Cuando yo era chico, tenía que hacer un trabajo. O me portaba mal. Me mandaban a una biblioteca. ¿En serio? Me mandaban a una biblioteca. Cuando tenías un trabajo, pasabas horas allá. Y adicional, tenías que buscar, tenías que tener esa curiosidad a explorar. Internet tiene mucha información, pero es clave ver con qué criterio vas a buscar información. Están los que navegamos, están los que buscamos. Y hay una cantidad de gente que está por estar. Que está bien. Esa es su estrategia. Pero sepamos que hay mucha información y que tenemos que discernir qué nos sirve o no para cada búsqueda. Bueno, si hay alguien acá de más de 60, 65 años, vio esto. Esto no había telecable. Te dabas cuenta que alguien de tu familia se había despertado por el ruido que hacía cambiar cada canal. ¿Se acuerdan? Pac, 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 pac. Imagínense hoy la tecnología, cómo se ve televisión. Como antes dijeron, multitasking. Así se ve hoy. Así vemos hoy la televisión. Así vemos hoy nuestro mundo. La tecnología hoy te propone que mientras yo estoy hablando, imagínense, estoy con este, hace clicker para cambiar las diapositivas. ¿Se acuerdan? Y hasta muy poquito tiempo, un proyector, uno tenía que correrse. El hombre, dale, dale, pasa, pasa, pasa. Imagínense, esta tecnología nos está ayudando. Redes sociales, no hay dos o tres. Lo del Barcelona y el Real Madrid se lo mostraron dos o tres. Miren todo lo que hay. Pueden administrar el tiempo y su vida para estar en todas estas, salvo que sean community managers o que tengan una estrategia de estar en todas estas. Vamos a ir cerrando, una historia corta. Twitter. Yo trabajo con gente joven, en mi equipo hay gente joven, me rodeo de gente joven, a los que les tengo que preguntar, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es este tema del pajarito? Porque yo probé un día, me armé una estrategia, probé, y me di cuenta que me había equivocado la estrategia. Me quedé el fin de semana solo, hablando con el pajarito. ¿En serio? ¿Escribí? Estaba solo. No, lo que pasa es que usted tiene que generar seguidores y usted seguir. Perfecto, entonces cuestioné y me hice el ejercicio. ¿A quién debo seguir? Yo represento una compañía. ¿Es el Twitter de compañía o es el Twitter de Federico? Entonces, ahí empezó un área gris. Créame. Cuestiónense, no digo no, no estén, digo estén. Pero otra vez, con una estrategia y cuestionándose por qué y a quién sigo y quién me gustaría que me siga. Eso es importante. Reina Pop del Japón, imagínense. ¿La vieron alguna vez? Es un holograma. Imagínense, la Reina Pop del Japón no es Madonna, no es Britney Spears. Es un holograma. Imagínense la tecnología, cómo también está impactando en el día a día. Estuve de vacaciones en Argentina, en enero. Tuve la suerte de conocer algo muy al sur que queda a 3.000 kilómetros que se llama Calafate, donde hay glaciales. Y estaba en el aeropuerto y yo estaba preparando algunas presentaciones. Y de pronto me di cuenta que eso es un avión enorme, tiene mucha tecnología. Pero algo tan pequeño como lo que está adelante es necesario, tecnológicamente hablando, para movilizarlo. Lo lleva para atrás. Ustedes vieron en un aeropuerto. Imagínense que un avión tan grande y tan tecnológico también necesita de algo de tecnología más pequeñito. El tema es, como dice una amiga mía, no es una cuestión de tamaño. Es una cuestión de tecnología. Es una cuestión de para qué se está usando. Bueno, estoy en Calafate, conocí los glaciares. Es hermoso eso. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Un ascensor. Hay tecnología en una de las maravillas del mundo. Hay un ascensor que vos podés tomar. Quiere decir que hay alguien que armó tecnología para este tipo de lugares. Es increíble. Voy encerrando. ¿Quién conoce esto? Unas medialunas. O Croazán. Bueno, miren. Esto se llama Talaya. Uno va a 404 kilómetros, va a Mar del Plata, desde Buenos Aires, lugar de playa. Y cuando uno era niño, la parada obligada, la ruta era terrible. Ahora hay autopista. Era tan mala que tenías que hacer tres horas y llegabas a la mitad. O cuatro horas y llegabas a la mitad de la ruta. 200 kilómetros. Con lo cual, los chicos necesitan parar. Todos necesitan ir a un baño, tomar un café. Entonces estaba Talaya. Esta es la tecnología de ellos. Hacer medialunas horneadas. ¿Saben cuál es la tecnología actual de ellos? La misma. No cambió. En enero y febrero, cada mes venden más de 45.000 docenas de esto. Ellos no han cambiado la tecnología. Pero así empezaron. Miren. Así están ahora. Miren cómo han cambiado. Le han tenido que poner tecnología a su negocio. Pero ¿dónde no le pusieron tecnología? A su producto original. El día... Y yo hablaba ahora con el dueño. El día que le pongan tecnología a la medialuna. Son medialunas biónicas. Pero van a perder gusto. Van a perder la esencia. Cada vez que uno va a Mar del Plata hoy, en una hora, está ahí. Hay gente que se va de Buenos Aires a comprar medialuna y vuelve. Miren, la gente hace fila. Últimos slides. Vemos muchos proyectos de real estate. Este es uno que no está acá en Panamá. Que es un edificio arriba de un barco con aeropuerto incorporado. ¿Se animan? Sí, lo están navegando. Bodega de Amazon. Imagínense. Normalmente uno se imaginaría que actualmente camiones y muchas logísticas lo hacen. Definitivamente. Pero miren esto. También lo hacen así. Despachos tecnológicos. Utilizan otros medios para transportar mercancía. Último slide. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? A ver. ¿Un abrigo? Ok. Ese abrigo tiene tecnología. Para que ustedes sepan, les comparto. Ese abrigo tiene calefacción incorporada. Imagínense qué rico debe ser ir a esquiar con calefacción incorporada. O estar ahora, hoy a la mañana en Buenos Aires, hace un frío tremendo. Andar con eso. La tecnología está en estos días. La tecnología, todos los días, está con nosotros. El cierre de esto es, cuestionense cómo están usando la tecnología. Pónganle cabeza. Hagan ese cuestionamiento si tengo que abrir otros perfiles en redes sociales o sigo con el mismo. Según lo que cada uno haga. Pero ¿saben qué? Definitivamente. La tecnología está. Usemosla bien. Muchas gracias. Muchas gracias.